Mi querido Aron, no te acordabas, ¿eh? No te acordabas de Chiripas, dicho los 18. Bueno, recuerda, lo primero siempre es el margen de error con el que vas a poder jugar en este escaparate. Ahí tienes las nueve cifras bailando. Cuando quieras pulsamos. ¡Toma ya! Enrachado, así está Aron, enrachado. Así mismo. Bueno, luego te cuento el bote. Pero de momento lo que quiero, Aron, es que más que nunca prestes atención a lo que va a pasar a partir de ahora, como en casa. Porque ya tenemos aquí preparado de la mano de Luis el escaparate final. Gracias, Carlos. Últimamente nos pasamos mucho tiempo viendo y charlando con gente a través de videoconferencias. Para ello hay dos cosas que resultan imprescindibles y que se esconden detrás de esta puerta que ya se está abriendo. Ahí está mi compañera Paula, al lado, en primer lugar, de este ordenador portátil. Diseño elegante y fino que lo hacen ideal para conectarnos con el mundo desde cualquier lugar, Aron. Tiene un procesador de novena generación que permite un rendimiento óptimo alcanzando una velocidad turbo gracias a su avanzada tecnología. Estas ventajas nos resienten la duración de la batería, que es de 11 horas. En su pantalla de 16 pulgadas hay una resolución de 3072 por 1920 píxeles. Los gráficos en ella, las imágenes, las películas se muestran con una resolución increíble. Tanto, Aron, te creerás que tu interlocutor en la videollamada está en carne y hueso frente a ti. Y para verlo todo mejor, la mejor videollamada será la que hagas a través de esta webcam. Alta resolución garantizada con esta cámara que captura los detalles más finos. Graba vídeos nítidos en alta resolución Full HD. Cuenta con micrófono incorporado y además toma instantáneas de hasta 12 megapíxeles. Su lente se ajusta automáticamente a cada movimiento, haciendo que tu imagen nunca, nunca, nunca pierda enfoque. Y tú no pierdas el enfoque en este escaparate, Aron. Atento, porque detrás de esta puerta está el eslogan de este programa. ¡A jugar! ¡Sí, a jugar con todos estos juguetes! Por favor, nos adelantamos a los peques de la casa y empezamos tirándonos por este tobogán de juguete. Su decoración es impermeable y permanente, resistente a la luz solar y a la intemperie. ¡Ay, déjame un ratito, Héctor! ¡Luego yo! No importa que no quepa, yo quiero montarme en este coche eléctrico. Cuenta con licencia oficial de esta mítica marca y con la app gratuita para controlarlo remotamente. Una pequeña gran joya automotriz. ¡Vamos de paseo, Aron! ¡Qué dedos más grandes tienes, abuelita! Es para tocar mejor este cuentacuentos táctil. Cuentos clásicos para contar de una forma moderna. Además, contiene actividades para incentivar a los más peques. ¡Ay, Aron! ¡Colorín colorado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que no hemos acabado! ¡Claro que no! ¡Animales! A los más pequeños hacer este puzle de animales de la sabana. Puzle de 1.500 piezas que garantizan horas y horas de entretenimiento y concentración. Ideal para jugar con ellos. Segurísimo medio de transporte y muy silencioso. Presentamos este quad infantil eléctrico. Infantil, pero con las prestaciones de los mayores. Tiene llave de arranque y alcanza una velocidad de 6 kilómetros por hora. Además, cuenta con un sistema de aceleración progresiva. ¡Ay, yo me quiero montar! ¡Ah, no! ¡Aron! ¿Y qué me dices de esta casa de troncos? Será la gran sensación de los peques. La casa es segurísima y sus puertas y ventanas completamente abatibles. Y con mostrador exterior para tomar en la merienda. Es una casita para entrar a vivir. Ya te has llevado un viaje, Aron, pero te voy a proponer otro. A una de las ciudades más modernas y a la vez más tradicionales. ¡Londres! ¡Imposible aburrirse en Londres! Como podréis comprobar durante seis días recorriendo sus calles y lugares emblemáticos, visitando sus museos, degustando el mítico ambiente de sus pubs, entre otras muchas actividades. Además, podréis disfrutar de unas excursiones de los más especiales. Por ejemplo, un tour privado por todo Londres con guía en español. Y como una parte muy importante de Londres es su emblemático río, pues vamos para él. También podréis navegarlo en un fantástico crucero por el Támesis. ¡Sí! O subir a la mítica Noria, conocida como el London Eye, que es el sueño de muchos. Pues venga, sueño cumplido para nuestros viajeros. Y como broche de oro, visitaréis el castillo de Windsor y la ciudad de Oxford antes de regresar a España con Londres en el corazón. Y estamos llegando al final del camino, Aarón. Baja, baja, baja tu vista, baja tu vista, porque la puerta sube. ¿Sabes qué hay detrás, no? ¡Este coche! Todas las miradas se clavarán en su diseño urbano e informal, que le otorgan un look de lo más atrevido a la vez que familiar. Pero el estilo no está reñido con la practicidad y las mejores soluciones para una óptima y más segura conducción. Su pantalla táctil a color tiene nada más y nada menos que 6,5 pulgadas, que permiten una rápida y clara visualización de la información. Cuenta con un confiable asistente de frenada y lleva seis airbags. Poco más se puede agregar, salvo que las ciudades y las carreteras se merecen un vehículo como este. Y ahora sí, bajamos suavemente la velocidad y yo pregunto dos cosas. Carlos, ¿en cuánto está el bote ya? ¿Alguien da más? ¡Suerte! Pues subiendo, el bote está subiendo. De hecho, te voy a contar ya cómo está el bote para que lo tengas presente. Hoy, 28.000 euros. Ahí arribita. Si no viene lo justo, ¿no? Correcto. Hay que pensar, ¿de acuerdo? Antes de lanzar la cifra y colocarla arriba en el termómetro, piensa un poquito. 22. Estás consultando con Robert, ¿no? Sí. Vale. Le hago más caso de lo que parece luego. No, no, antes ha parecido que le hacías caso, de verdad, ¿eh? Son 10. La primera vez. Estoy haciendo cuenta. 9. ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto te está diciendo? Me estoy diciendo 24, Robert, creo. 24. 22. ¿Y te parece mucho? Pues 21.500. Con lo cual juegas a la banda entre 21.500 y 24.500. Claro. ¿Crees que ese puede ser el precio más o menos afinado de este pedazo de escaparate? 21.500. 21.500. Que tengo 3.000 de margen, hombre. No me pierdes. No me pierdes. La gente dice más, no lo sé. Yo ya tengo el sobre en la mano. La gente compra muy caro. Yo soy muy barata. 21.500. No, venga, ya está. Así da igual. No te mueves. No, no da igual, no da igual. Porque está el escaparate en juego. ¿Qué va a dar igual? Sí, que estoy muy nervioso. Claro, pues afina, afina. Mira, Robert te quiere decir algo. Escúchale. A ver, dice 10, 20, 23, dice Robert. Claro, pero si son 23 me los llevo porque he dicho 21.500. Bueno, pero así cubres un poquito más hasta 26. Así. 22.500, subo 1.000 euros. Luego me lo pagáis entre todos vosotros. 22.500, subo 1.000 euros. Subes 1.000 euros. 22.500. Y me parece que la he liado, pero venga, 22.500. Con esto estaría cubierto de 22.500 a 25.500. Mírame la cara, mírame los ojos. No me da tiempo. Estoy muy nervioso. ¿22? Tú crees, Aarón. ¿Qué, Carlos? A ver, de mamarracho a mamarracho. Vale, venga. Tú crees, Aarón, que yo soy un hombre barato. No, tú eres un sugargati. Qué barato. ¿Quieres que pongamos ese precio en el escaparate? Barato soy yo, mirad cómo vestimos. Tú eres caro. Bueno, esto es de prestado. Esto es de prestado. ¿Quieres que lo suban? No, 22.500. 22.500, Carlos. 22.500. 22.500, Carlos, y ya está. Sí, ya estoy bien. Estoy contento. 22.500 que suben al termómetro del escaparate final. Así se queda. Recordemos. Pensaba que tenía que ser. Tenemos un margen de 3.000 euros. Un nivel. Lo colocamos. Sí, el precio está entre 22.500 y 25.500. Te llevas el escaparate. Y recuerda, el bote es solo si el precio justo fuera 22.500. Ya tengo la solapa levantada. O levanta. Levanto, levanto. Venga, déjate de solapas. Levanto, levanto. Atención. El precio justo de un hombre que no es barato hoy es... Ahí es posible. Se frena, se frena. Igual lo consigues. Igual, igual, igual. No, se va. Se va, se va. Se fue. Hoy, 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 hemos pasado el margen.